Bienvenidos a Contraportada, un espacio en donde conversamos con los autores y los actores de la vida pública para que usted se forme una opinión que en muchas ocasiones aparece en la Contraportada. Hoy me da mucho gusto recibir con nosotros y poder conversar con Pilar del Río, quien fuera compañera del Premio Nobel en 1998, José Saramago Pilar, además periodista. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pilar, vamos a conocer un poco más de la biografía de Pilar del Río, por supuesto de su compañero de vida José Saramago y de esta biografía cronológica que hoy nos reúne con ella sobre el Premio Nobel. Hoy recibimos en Contraportada a la periodista y filósofa sevillana Pilar del Río, esposa y traductora del español del fallecido Premio Nobel de Literatura José Saramago. Pilar conoció a Saramago como una lectora hace más de 20 años. Después de leer uno de sus libros, tuvo la idea de felicitar a su autor en uno de sus viajes a Portugal. Sus charlas con el escritor se prolongaron en innumerables cartas y comunicaciones telefónicas hasta que el amor nació entre los dos. Años más tarde, Pilar se convertiría en la traductora al español de cada una de sus obras y tuvo desde entonces el privilegio de leer sus escritos todos los días. En los últimos tres años de su vida, tocado por la enfermedad, Pilar vio a Saramago escribir tres libros. Su amor por la literatura, nos cuenta, persistió incluso cuando la medicación le impedía sentir el teclado entre las yemas de los dedos. No sé cuáles eran sus pensamientos, relata. Sé que le preocupaba lo mismo que siempre le ha preocupado. La situación de sus semejantes, la de tantas personas condenadas a la pobreza y a tener un horizonte muy pequeño en este mundo. Pilar del Río preside hoy la Fundación José Saramago y habita un mundo donde, como ella misma lo expresa, Saramago está presente a las 24 horas del día. Mi casa está llena de Saramago, refiere. Mi espíritu se llama Saramago. Contraportada recibe hoy a Pilar del Río para presentarnos José Saramago, La consistencia de los sueños. Un libro de Fernando Gómez Aguilera que Editorial Alfaguara y la Fundación César Manrique tienen para nosotros. La consistencia de los sueños recoge el trabajo de investigación que Gómez Aguilera realizó durante cuatro años. Se trata de un libro accesible que provee una abundante y sistematizada información sobre la intensa vida de uno de los grandes escritores del siglo XX. A lo largo de sus más de 300 páginas y 200 imágenes se recorren algunos de los momentos más decisivos en la vida del Premio Nobel de Literatura Portugués, así como su actividad literaria, intelectual y pública. Organizado como una biografía cronológica, el volumen orilla el género convencional de retrato literario para unar sintéticamente la documentación y el testimonio directo del propio Saramago sobre acontecimientos decisivos de su trayectoria vital y su producción creativa. Mi arte, señala Saramago en uno de estos pasajes, consiste en intentar mostrar que no existe diferencia entre lo imaginario y lo vivido. Lo vivido podría imaginarse y viceversa. Para conocer más sobre la trayectoria de este gran escritor, tenemos el honor de recibir hoy a la mujer que lo acompañó durante tantos años, Pilar del Río. Pilar, cuéntanos de este libro bajo el sello de Alfaguara, La consistencia de los sueños, José Saramago una biografía cronológica. Este es un libro que no nació como libro, nació como exposición. Fernando Gómez Aguilera es un intelectual, es un poeta, es un filólogo y es comisario de la exposición y además director de la Fundación César Manrique. Entonces un día decidieron hacer una exposición sobre José, empezó a buscar material, encontró cosas que ni el propio José Saramago recordaba tener, perdidas en armarios, en archivadores antiguos. Y cuando lo fue organizando descubrió dos cosas que la exposición se iba a hacer y de hecho se hizo y ha estado en Brasil y en España y en Portugal y espero que pronto venga México. Y es una exposición maravillosa por el uso de las nuevas tecnologías, de los medios audiovisuales, de la luz, del color, de la música, de las óperas que se han hecho sobre la obra de Saramago, del recorrido, de los libros, pero también descubrió que los sueños de Saramago son consistentes y por eso se llama la consistencia de los sueños. Porque Saramago no se quedaba en un anhelo así más o menos etéreo de un futuro, de una utopía. No, no, Saramago quería mejoras hoy ya y trabajaba todos los días por eso. Y eso es lo que está recogido aquí, el esfuerzo, el trabajo. En el fondo no es un canto a Saramago, es un canto al esfuerzo y al trabajo personal de cada ser humano. Pilar, cuéntanos cómo era la vida, el día a día de José Saramago. Pues te digo que casi como el de cualquier persona porque Saramago no tenía costumbres y normas y hábitos como otros escritores más o menos románticos o más o menos hechos polvo y que vivían el drama de escribir. No, no, Saramago decía que escribir es como construir una silla que las patas tienen que ser firmes, que tienen que tener la misma altura, que tienen que tener una armonía y hacer posible una belleza. Y su día era normal, era levantarse, era leer los periódicos, era atender la correspondencia. Solía trabajar por la tarde, no escribía nunca más de dos páginas diarias. Luego sí escribía los textos del blog o escribía algún artículo. Y acababa la noche, cuando estábamos en la isla, recibíamos muchos amigos, dos o tres noches por semana podríamos tener gente cenando en casa. Y si no, de una forma tan cotidiana y tan anodina como viendo un programa de televisión o leyendo un libro cada uno en un sofá. Era una vida normal, sin ningún dramatismo, sin ninguna tragedia. Y eso no significaba que estuviera en una torre de marfil y aislado. Es que era un hombre sencillo. Pilar, y ahora cuéntanos de ti, ¿cómo es la compañera de un premio Nobel? ¿Cómo se transforma la vida de una profesionista, de una periodista como tú, a acompañar a una personalidad internacional en que se convierta un premio Nobel? Lo primero de todo que vamos a hacer es que vamos a desdramatizar el tema Nobel. Es decir, el Nobel es un reconocimiento que viene de fuera, pero que no modifica a la persona. Es un premio que te dan ese y otro y otro y otro, punto. Pero tú sigues levantándote a la misma hora, tomando las mismas comidas y vistiendo la misma ropa. No se modifica. ¿Tiene más visibilidad? Sí. ¿Tiene más requerimientos? En el caso de Saramago ya era difícil, porque lo tenía todos. Y con respecto a la vida de la compañera, yo soy periodista y sigo siendo periodista. Y sigo trabajando como periodista. También quise ocuparme de su agenda y quise traducirme. Parecía un privilegio. Estaba mejor situada que otros. Y sí, he traducido la obra desde el ensayo sobre la ceguera para acá. Y eso es un privilegio estupendo. No es una dejación de funciones. Yo no he abdicado de ser Pilar del Río. Sigo siendo Pilar del Río, casada con un hombre, que se llamaba José Saramago, que tenía un trabajo. Yo también tengo un trabajo. Y él tuvo un reconocimiento universal, como era el premio Nobel. Y yo, desgraciadamente, no he tenido ningún reconocimiento, pero ¿qué se le va a hacer? Eso puede tener todo. Pilar, vamos a un corte. Estamos en contraportada. Estamos conversando con Pilar del Río. Sobre la biografía de José Saramago, su compañero. Regresamos después de este corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!